Y sí, ese soy yo, el men que tiró a uno, tiene a sus compas atrás rifándose un pvp, uno está tirado y estamos en medio de todo por lo que no sabemos ni de dónde nos llueven los balazos. El día que quise probar la habilidad de Hai en escuadra, pero ni siquiera me percaté de la habilidad debido a que hubo tanta actividad que la verdad se me olvidó. Amigos, este espacio es de ustedes. Caímos en Kalahari ya que ya era hora de que nos tocara de nuevo este mapa la verdad, y es que a poco no ya lo extrañábamos, además de que como es costumbre todo lo bueno tiene que pasar en Kalahari, así que ojo. Además de que muchísimas gracias, pedimos 5 mil likes como meta y llegamos a más de 18 mil likes, así que muchas gracias en verdad. Además de que dejen su like en este video ya que con su apoyo incondicional la meta para este video será de 7 mil likes, así que no se preocupen, yo me rifo el físico por ustedes y ustedes solamente regalenme un poderoso like. Estábamos en la zona azul, la verdad muy poca actividad, mis compas se habían echado a dos que tres valientes, pero caminando andaba, la ruta checaba, cuando un conejo se acercaba. Tal vez nadie lo note. El vato me vio la verdad, pero se hizo menso, hizo como que no me vio, por lo que dije, ve a poner tus huevos de pascua a otro lado. Más vale que te calmes, maldito asesino. Además de que su amigo no sé si estaba cegado, estaba con un pin mega alto, o tan solo estaban diciéndole por llamada, hermano, lo siento, pero ella no te ama. Y es que se quedó quietecito, la verdad es que este men no quería estar ahí, no quería estar jugando, por lo que le dije, te mando al lobby y suerte soldado, ojalá y tu vida amorosa mejore. En esto, después de recorrer y buscar madrazos en casi la mitad del mapa, por fin encontramos el mero mole, y es que de la nada empecé a dispararle a un vato, este puso hielo, pero la verdad es que el veneno de la VCS es letal, así que ni te cubras, porque la vida va a seguir bajando. Pero ojo aquí, que por maldito ambicioso, sus compas llegaron y pusieron muchos hielos, para levantarlo, obviamente. Pues sí, güey, no mames. Además de que no sé por qué carajos, pero la mesa me dijo, hermano, la mesa es para comer, más no para que te subas a disparar y tirar plomo a lo desquiciado. Entonces me emperré y empecé a machetear a la mesa, porque nadie me dice qué hacer, pero bendito karma que se me vino. Así que moraleja, nunca te metas con una mesa, porque vas a terminar en el suelo, la verdad. Eso es parte de crecer, Timmy. En eso estaba comiendo tierra bien Agustín, y Facherito nada más se me quedaba viendo. Si te tiraron fue por Chiludo busca pleitos, a mí no me vengas con joterías, recuerda que yo solo cago en hielos, más no es mi chamba andarte cuidando puñetas. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras, ¿quién manda? Entonces dije, por favor, necesito un héroe. ¡Yo quiero un héroe! En eso mi compa el comediante llegó a salvarme. La verdad le tenía unas ganas bien perronas a esos güeyes que me habían tirado. A modo de que dije, así como me voy a parar, me voy a curar y me voy a ir con Toño, Pepita y Flor. Ya basta de tanta mamada. Me curé y entonces dije, ahora sí agárrense que esto es Esparta. Uy, sí, ya está muy creíble. Nah, mentira, la verdad yo iba bien decidido a calar al nuevo personaje High, ya que quería ver si lo que había dicho en mi video anterior era verdad. Y es que dije que este personaje serviría en dúo o en escuadra, así que vamos a comprobarlo. Hasta que te acuerdas del motivo de este video, aunque te comprendo, están chidos los muedrazos por todos lados. Tiramos a nuestra primera víctima que estaba carroñando a mis compas, debido a que en esta partida, en este bendito lugar, había como tres escuadras en diferentes direcciones. Mis compas estaban rifando atrás con una, mientras que yo y mi amigo el comediante estábamos a punto de rifarnos con otra. Muy discutida la partida, la verdad. Ni siquiera tuve que pedírselo. Y es que me estaban disparando de todos lados, y ni siquiera sabía por dónde me entraban los chingadazos. Era como un slam de ska, no sabes de dónde te llueven los madrazos. La verdad, las cosas como son. En busca de nuevos retos, llegó de la nada este men. Se sentía inalcanzable el vato, pero dije, mi hermano, traemos todo el flow del mundo y no te vengas a parar tu rábano aquí. Ay, perdón señora. Además de que ojo, ya que dije que iba a probar al nuevo personaje, pero en sí mi inercia en sí, se iba cuando al matarlo recargaba. Por lo que estaba un poco confundido con lo que dije, ya que sí, la habilidad de High te ayuda porque te ayuda. Pero como soy de esos jugadores que cuando tira a alguien recarga el arma cada rato, pues no es como que la usara o me ayudara del todo. Diría que lo único en lo que me ayudaba era no gastar tantas balas, ya que repito, te recupera las balas que perdiste, pero en sí, no te recupera todas, ya que solamente te da el 25%. Y eso lo vamos a comprobar un poquito más adelante. Me salí para ver qué onda, qué estaba sucediendo porque ya habían matado a uno de mis compas. Además de que el otro venía medio madreado por el PvP que se había rifado atrás. Cuando salí, me topé con este men con gorro de Kung Fu Panda. La verdad es que ni él me esperaba, la verdad, pero yo le dije, rífese conmigo perro. Mis compas andan ocupados dándose amor, así que no entres a interrumpir, por favor. Ojo a este dato, ya que esto sí es oficial. High solamente te recupera 10 balas de la MP40. Acá podemos ver que me quedé con solo una bala cuando tiré a este men, y cuando me recargó me puso 11, por lo que 10 balas son las que te recupera High oficialmente en pleno PvP. Esperaba más de ti. Como pueden ver, la tanda de guamazos no terminaba y mis compas me dijeron, atrás está un vato con el traje de la casa de papel de la tienda misteriosa, y la verdad ya nos tiene hartos. En eso dije, pues me rifo el físico por ustedes, y este pedo es sin miedo al éxito. Los niños necesitan un héroe. Yo fui bien rusheador Full HD 1080p porque este men ya me tenía harta, la verdad. Espera, ¿cómo dijiste? ¿Harta? ¿Eres hombre o mujer? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Nah, mentira. Esto es porque en mi video anterior, solo por decir harta en vez de harto, varios me comían, o me decían que si era mujer, o que me enseñara a hablar, o que por qué hablaba así, pero en serio, perdónenme. Créanme que el hecho de rifarme un guión mamalón y echármelo expresivamente, con unos acentos perrones, pues es un poco difícil, la verdad. Así que una disculpa por decir harta en vez de harto, pero hermano, no soy perfecto. Pobre cosita fea. Así que dejándonos de gatadas, me fui a reventar al otro vato que estaba pasándose de longaniza con la banda, y prácticamente habíamos salido vivos de una zona súper rodeada, la verdad, en la que estábamos en el centro de todas las escuadras, así que prácticamente éramos el punto central de todas las escuadras. Lo mismo, pero más barato. Espera, ¿qué? ¿Cómo que aún no terminamos? En eso venía un men al cual dejamos tocadísimo, yo iba bien dispuesto y inspirado, además de que le había quitado con mi granada 40 de vida. Pero don pendejo, en vez de poner hielo, aventó una granada. Menos, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? Yo pensé que traía hielos, pero no, solamente traía granadas. Encima de que tiraron a mi compa y para acabarla de joder, agarré sin querer la escopeta de dos tiros y sin balas. ¿Por qué me persigue la desgracia? Mi inspiración y la magia se estaban yendo por un tubo. La verdad es que aquí en vez de apoyar estaba estorbando, por lo que mis compas hicieron la chamba. Y pues ahora sí, vámonos a zona. Somos libres después de todo. En eso mientras estaba arriba, con la super araña poderosa, ya que sí, la pistola con agarradera te hace un parote en este mapa, me topé con este vato. Le estaba tirando unos poemas a su pared de hielo, le decía que era hermosa y varias cosas como para enamorarla, y que gracias por protegerlo. ¡Ay, el amor! Pero en eso llegué yo de agua fiesta, así le dije, luego la enamoras y mejor concéntrate y ve a tus alrededores. En eso mi compa seguía abajo y nosotros estábamos diciéndole, ya súbete perro, ¿qué haces ahí? Se te va el tren araña. Vámonos de aquí. Pero él nos dijo, no traigo araña bros, ya estoy muerto y por favor ganen la partida. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo. Tiraron a mi compa, lo mataron y nos encabramos, y yo y mi compa en eso empezamos a rafaguear, como si no hubieron mañana. En memoria de mi compita el comediante, la verdad que pues hizo lo suyo. Con honor hasta el final. Cuando vimos, quedaba solamente uno, y lo mejor es que ya sabíamos dónde estaba. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! Así que solamente era cuestión de esperar a que bajara, y esta partida era nuestra, sí o sí. Así que en lo particular, esta vez después de mucho tiempo, no perderemos al final de la partida. La verdad es que hicimos una partida super épica, además de que conclusiones finales sobre el nuevo personaje. Es bueno en escuadra, pero la verdad es que se te olvida completamente la habilidad, y recargas el arma cada rato. O sea que prácticamente el personaje sí te sirve, pero para ahorrar balas solamente, ya que si hablamos de otras cosas, puede que te ayude cuando no encuentres mucho look cayendo, o algo por el estilo. Ya que entre otras cosas, el personaje sí es bueno, pero siento que si te recargara el arma al 50%, en vez del 25% este personaje estaría un poco mejor, la verdad. Así que es buen personaje sí, conviene usarlo sí, pero al final de cuentas se te olvida completamente la habilidad de este personaje, ya que si eres de las personas que recarga el arma cada rato, prácticamente el personaje solo te sirve para ahorrar balas, más no te sirve en otros aspectos. ¡Y fuimos timbados! Así que bueno, muchísimas gracias por darle click a este video, además de que dejen su like y mil gracias, una completa locura, ya que llegamos a 25 en tendencias en YouTube videojuegos. Nunca en mi vida había estado en tendencias, bros, en verdad, gracias. Es la primera vez que lo hago, y créanme que al despertarme esta mañana, y verme en tendencias videojuegos, me hizo llorar, la verdad. Así que gracias por tantas alegrías. Les recuerdo que tenemos Instagram oficial y página de Facebook, en la cual me gustaría que me siguieras. Así que sin más yo me despido. Yo soy Milaneso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura. Gracias por todo el apoyo en verdad. Los jamo. Gracias por ver el video.